Hola, esquiando hay dos aspectos principales. Uno que ya hemos comentado muchas veces es que hay que esguir de una forma cómoda y sencilla. Y el segundo que vamos a comentar hoy es la centralidad. La centralidad nos permite doblar el esquí de una forma correcta y obtener así una parábola perfecta. Cuando nos retrasamos, hacemos que el esquí se doble solamente de la parte de atrás y esta es la única que hacemos girar de una forma positiva hacia donde nosotros queremos ir, ya que el resto del esquí, al venir con el arco o precurvatura hacia abajo, tendrá a girar hacia la dirección contraria, por lo que nos obligará a retrasarnos aún más si queremos virar en esta posición. Si en parado estáis en la línea perpendicular al suelo, cuando estáis esquiando debéis hacer lo mismo, lo único que este está inclinado. Claro que el esquiador tiene tendencia a retrasarse por diferentes factores, como son el miedo, la velocidad o la inclinación de la pista. Y nosotros debemos atacar esa reacción natural a intentar mantenernos lo más centrado posible y siempre perpendiculares a la pendiente, ya que eso nos facilitará mucho el esquiar de una forma más cómoda. Nuestro peso, en lugar de apoyarlo en los talones, lo haremos en la lengüeta de la bota y en el metatarso, que es la parte de la planta del pie más cercana a los dedos. Los brazos irán separados para darnos una mayor capacidad de reacción ante cualquier desequilibrio, que siempre salvaremos más rápidamente con un movimiento de brazos que con uno de tronco, además de que este es mucho más vago ante tal situación. Y adelante, ya que nos ayuda a mantener la centralidad. Ya habéis visto que esquiar retrasado es incómodo, cansado y poco efectivo. La semana que viene, más clases aquí, en Todo Nieve. La semana que viene, más clases aquí. La semana que viene, más clases aquí.